Puta madre aquí está loquendero minecraftero cortando trigo como estúpido. Oh, hola amigos. No los vi llegar, estaba aquí divirtiéndome de lo más lindo. Supongo que están aquí para ver una de mis casas ¿no? Claro que sí, así son de chismosas y metiches hijos de su pitufa madre jaja es broma amigos míos. Vayamos a por esa casa que tanto quieren ver. Ya luego termino de hacer pan bingo. Nuestra casa no está muy lejos de aquí, es esa humilde pero hermosa cabaña junto a la playa. Hierba mala nunca muere señores. Tiremos la mierda en el mar. Este es mi hermoso jardín de mi hermosa casa de mi hermoso mundo del hermoso loquendero minecraftero. Me gusta mucho la versión 1.8 ya que tiene puertas más monas y nuevos bloques de construcción que no están tan de la verga. Sin más que decir entremos para que vean que hongo. Oh my god. Que pince y hermosa está la casa. Con sus mesitas y sus hornitos. Un cofre y una cama. Es la mejor casa que he hecho hasta ahora carita feliz con lagrimita. Tranquilos amigos míos que no los defraudaré. Esto es lo más interesante de nuestra casa playera. ¿Pensaban que iba a ser una mierda de casa? Ja. No. El techo tiene una entrada secreta. Oh si, somos extremos. Espero que les haya gustado mucho la casa señores, sé que fue un video muy largo pero valió la pena me tomó días construirla, nos vemos en la próxima los amo y... Esperen. ¿Qué es eso de allá? No recuerdo haber construido algo así. Echemos un vistazo. Parece una entrada secreta hacia el mar. ¿Quién dijo miedo? Vamos a por la aventura. Aquí hay pasillos secretos muy bonitos y nos dejan ver hacia el fondo del mar como la sirenita. Hay una granja de ovejas para no morir de hambre y frío. También hay un super cultivo guay de trigo submarino. Se ve muy bien el detalle de las ventanas y la tierra bajo el agua. Qué hermoso, qué hermoso maldita sea. Qué onda oveja de mierda no seas golosa. Aquí hay unas escaleras que nos llevan más al fondo amigos. Agarrense que aquí vamos y mira hay una habitación como del capitán de la nave con una cama king size y baúles. Maldita pobreza. Boing boing boing, soy un chicle xd. Oh, y miren esto. Hacia, la cabina de observación del capitán polla grande. Ese soy yo. Subamos por el elevador de agua. Y vete a la mierda que pin si hermoso está este cuarto, podemos ver todo y es perfecto para investigar la vida como esas medusas de allá. Es bueno para el estrés y las pajas. Aquí tenemos una entrada o salida no sé cual sea para ir al fondo del mar y explorar de una forma más cercana, solo si no se ahogan no sean pendejos. Glup glup glup, soy un puto pescado. Por las ventanas podemos ver, miren nos falta una habitación, veamos que es. Subamos por aquí y hay otro elevador de agua señores y amigos míos. Para que no se sorprendan de la emoción. Es un superdomo submarino para la vigilancia suprema de un ángulo de 360 grados y ya me va a dar un paro cardíaco así que aprecienlo ustedes. Más medusas habrían de meter más animales acuáticos como bob esponja o no sé. Para finalizar subamos por aquí y talán. Me hago viejo. Estamos de vuelta a nuestro mundo. Oh aleluya ahí está nuestra hermosa llamada casa de playa. Espero que les haya gustado el video señores. Hice esta casa porque me pedían en los comentarios que hiciera una casa submarina. Mi amigo Fortirapier también construyó una que le quedó muy guay. Se las dejaré en la descripción. Nos vemos en la próxima que seguramente será con mi voz. Los amo y vikis.